hola ARMY bienvenido una vez más a este vídeo el día de hoy les quiero hablar de las 7 cosas en las que Jimin ha invertido mucho dinero conoce los lujos compras y otras acciones en las que gasta su dinero el vocalista de ban tan sonye onda Jimin es un joven que no solo gasta cantidades millonarias en ropa sino que también ayuda a los menos favorecidos hoy conocerás en qué artículos invierte mucho dinero el integrante de BTS como todos sabemos que BTS es una de las bandas de kpop con mayor presencia en los mercados de su país al igual que en otros territorios como Japón China Estados Unidos entre otros en donde son representantes de los artistas de la ola Hallyu Jimin ha acumulado una gran fortuna a base de esfuerzo a través de todos estos años gracias a su talento y a su gran esfuerzo y trabajo duro es un músico dedicado que siempre ha tratado de alcanzar sus sueños a pesar de los duros momentos Jimin es un chico adorable pero también es un empresario inteligente y exitoso en los bienes raíces algo que es muy rentado en Corea del Sur en el año 2018 adquirió un complejo de apartamento Bampo Yugo se dice que se pagó más de 3 millones de dólares por él lo compró con la intención de remodelar el lugar para luego ponerlo a la venta sabemos que es un icono de la moda es una gran referencia para diseñadores exclusivo por lo que invierte mucho dinero en su propio guardarropa encontraremos prendas como Praga, Gucci, Chanel entre otras marcas reconocidas este chico es un amante de los viajes y también de explorar nuevas ciudades se ha aventurado a visitar destinos como París, Hawaii, Japón en donde se hospeda en los hoteles de 5 estrellas también en estos viajes compre recuerdos para sus compañeros es un extraordinario amigo no solo porque es solidario sino también por la buena química que tiene con el resto del grupo tanto en el escenario como fuera de él en los cumpleaños de sus amigos hemos visto que invierte grandes sumas de dinero en los regalos que le da el padre de Jimin siempre soñó con tener su propio negocio es por esto que su hijo le ayudó a crear un emprendimiento el cual requirió de una inversión bastante elevada ahora la familia del cantante es dueña de una cafetería llamada Magunare la cual está ubicada en Busan, Corea del Sur la personalidad de Jimin es adorable ha creado conciencia sobre el valor del altruismo y donaciones a instituciones sin fines de lucro las cuales ayudan a personas en situaciones de riesgo Jimin ha donado un look de uso para subastarlo una millonaria suma de dinero al movimiento Black Lives Matter también tiene becas a su nombre para estudiantes destacados de las artes y para terminar de una de las grandes pasiones de Jimin son los accesorios llamativos y brillantes con los cuales complementa sus outfits durante los conciertos luce collares, cadenas y gargantías de Chanel los jaretes también son artículos que no pueden faltar en su colección bueno mis bellas ARMYs espero que este video les haya gustado espero me regales un like, me lo compartas y actives la campanita para que siempre te lleguen mis nuevos videos espero también te suscribas y que me apoyes siempre gracias